Había una vez un hijo que en su juventud desobedecía constantemente los consejos de su madre. Ella le advertía sobre las malas compañías, el valor de la honestidad y la importancia de la responsabilidad. Sin embargo, él lleno de rebeldía y ansias de libertad ignoraba cada palabra considerando que sabía más que ella y que sus advertencias eran innecesarias. La vidia siguió su curso y el hijo, tras numerosos errores y fracasos, seguía sin comprender la sabiduría de su madre. Ella siempre estuvo ahí lista para ofrecerle su amor incondicional y su apoyo a pesar de sus respetidos desaires. Con el tiempo la relación se fue enfriando y las visitas a casa de su madre se hicieron cada vez más esporádicas. Un día recibió una llamada inesperada. Su madre había fallecido. Repentinamente la noticia lo golpeó con una fuerza abrumadora llenando su corazón de arrepentimiento y tristeza. Se encontró perdido enfrentando la dolorosa realidad de su ausencia. Durante el funeral, mientras observaba las fotografías y escuchaba las historias de quienes la conocieron, sus recuerdos comenzaron a aflorar. Recordó las veces que su madre le había advertido sobre sus malas decisiones. Las noches en las que le esperó despierta por él y los días de los que, a pesar de su desobediencia, le ofreció su amor y apoyo incondicional. Cada recuerdo era un golpe de realidad. Comenzó a entender el valor de las advertencias de su madre, comprendiendo que no eran meras críticas, sino expresiones de un amor profundo y sincero. Su madre había visto los peligros que él no podía o no quería ver y había intentado protegerlo de ellos con cada consejo que él desechó. El dolor de su pérdida se convirtió en una chispa de transformación. Se prometió a sí mismo que honraría la memoria de su madre cambiando su actitud y su vida. Empezó a trabajar duro para mantener su situación, aplicando las lecciones que ella lo había intentado enseñar. La honestidad, la responsabilidad, la importancia de las buenas compañías se convirtieron en los pilares de su nueva vida. Aunque el arrepentimiento por no haberla valorado más en vida nunca desapareció, encontró consuelo en el hecho de que su madre le había dejado un legado invaluable. Sus consejos y su amor perduraron, guiándolo incluso en su ausencia. La comprensión del verdadero valor de las advertencias y el amor de su madre se convirtió en la fuerza motriz para ser una mejor persona. En cada decisión, en cada acto de bondad y en cada momento de reflexión, el hijo sentía la presencia de su madre, recordándole que aunque ya no estaba físicamente, su amor incondicional seguía guiándolo. Me encantó este texto de Canal Asombroso. Cuéntame cómo es o cómo ha sido tu experiencia con tus padres. Lo leo en tus comentarios con mucho gusto. Sé inquebrantable, invencible, siempre cree en ti y pásate lo pilata. Y recuerda, la vida es muy corta como para beber mal vino. Nos vemos en los bares. Chao familia.